Música Hermanos de la sintonía de este prestigioso canal ustedes que me están viendo a diario a través de este programa una luz de esperanza nuevamente aquí mostrándoles mi mesa blanca, mi mesa de curación nuevamente para orientarte, para guiarte querido hermano por eso estoy aquí para darle solución a tus problemas porque en este mundo que vivimos querido hermano no hay que decir de esta agua no debe ver porque el camino es largo y nos da sed querido hermano nunca hay que escupir para arriba porque en la cara te cae muchos dicen yo no creo en esto muchos dicen no a mi no pero de la noche a la mañana cuando comienza a sucederle las cosas comienzan a lamentarse inclinan su mirada arriba y piensan que Dios nos está castigando y comienzan a renegar de nuestro creador hermanos muchas veces yo he visto personas caray robustas, fuertes como un toro y de la noche a la mañana van por un mercado en medio pisan algo y empiezan a desvanecerse le va hasta un desmayo a esa persona para quedar postrado en una cama sin poder encontrar la solución para que mal para aquella enfermedad que se le presente en esos momentos hermano yo he visto mujeres bonitas en una universidad a punto de terminar una carrera terminan fracasadas he visto jóvenes de buena presencia de obtener un título ya a punto y de la noche a la mañana en la drogadicción en el alcoholismo como padre se lamentan y dicen ¿qué hice? ¿qué pasó con mi hijo? quizás no lo supe criar no hermano a tu alrededor hay mucha gente mala mucha gente envidiosa esa gente mala esa gente envidiosa querido hermano es la que te fataliza a tus hijos te da donde más te duele que son tus hijos y nosotros ver a un hijo fracasado es al peor dolor de un padre y de una madre hermanos yo estoy aquí aquí en el centro comercial Jantubuasi en el segundo piso aquí te voy a orientar llámame 9899 02388 te hago la cordial invitación usted me visita aquí yo la voy a orientar aquí yo la voy a despojar de toda esa influencia negativa que está acabando con tu vida está acabando con tu existencia quizás tú ahorita piensas que todo ha terminado hermano piensas que tú ya no hay esperanza ya no hay solución piensas en quitarte la vida muchos dicen quisiera desaparecer o como le digo piden a Dios que está pasando reniegan de Dios porque les pasa una cosa otra cosa su negocio les viene abajo terminan en la ruina endeudados no saben qué hacer pero no se dan cuenta que quizás fueron víctimas de un daño de una maldad de una hechicería porque existe el demonio aquí en la tierra aquí existe gente mala gente codiciosa que acude a un brujo a un hechicero para fatalizarte para malograrte querido hermano tú que me estás viendo reflexiona si estás pasando por malos momentos acude a un especialista un especialista en la parapsicología en el mentalismo acude a un de esta persona para que te oriente no precisamente a mí pero te oriento que acudas tú que estás pasando por una situación mala no dejes que el enemigo invada tu hogar no dejes que el enemigo se burle de ti y termines renegando de nuestro creador Dios dice ayúdate que yo te ayudaré nuestro Padre Celestial pone en el camino a muchas personas buenas quizás no te das cuenta no te das cuenta querido hermano como Dios se presenta porque Él no va a bajar pero Él te pone en el camino a lo bueno te pone personas buenas que no te das cuenta pero sin embargo son personas que llegan a ayudarte no te das cuenta hermano y para renegando por ejemplo querido hermano cuando Dios nos da señales no nos damos cuenta porque si yo te comento que aquellas épocas había un religioso escucha bien hermano lo que te voy a comentar mira que había un religioso muy creyente nuestro Padre Celestial este religioso querido hermano oraba demasiado hacia Dios le pedía pero vivía a la orilla de un río él vivía a la orilla de un río pero comenzó la inundación y empezó a orar a pedir y llegó un grupo de gente le dijeron Padre hermano le decían otros Dios sálvese sálvese y él dijo no Dios me va a salvar sigue orando sigue orando y el agua comenzó a ingresar a su a su casa de nuevo empezó a orar y el agua llegó a la mitad de su casa pero vino un grupo de gente con una canoa pero sin embargo no hizo caso de nuevo que decía su fe era que Dios le iba a ayudar pero sin embargo no hizo caso hizo el agua inundó su casa y se fue al techo igual empezó a aclamar llegó un helicóptero igual el Señor no obedecía pero no se daba cuenta que eran señales de Dios hasta que el hombre se ahogó llegó se entrevistó con Jesús molesto renegaba que mucho era su oración y no le había hecho caso pero sin embargo Jesús le dice te mandamos un grupo de gente no obedeciste te mandamos una canoa no hiciste caso un helicóptero pues hermano así se manifiesta nuestro Padre Celestial poniendo en el camino personas para que te puedan ayudar personas que tenemos dones estos dones fueron regalados por Jesucristo cuando dijo vayan por el mundo sanen a toda criatura en mi nombre yo en el nombre de Jesús yo te voy a orientar yo te voy a guiar hermano espiritual por eso que me visites visítame hermano visítame Centro Comercial Jantuhuasi Ceres Medio en Ate 9899 9899 02388 esa es la línea esotérica de Juan Cruz ahí me puedes llamar me puedes enviar un mensaje de Whatsapp porque ahora es Whatsapp la tecnología es el Whatsapp ahora vamos a leer un mensaje de Whatsapp que llegan a diario a cada momento mi celular personal a la línea esotérica de Juan Cruz hermano vamos a leer un mensaje que me escribe la mujer preocupada por querer saber quien le robó dice quien me robó querido hermano de mi casa me llevaron un dinero que yo solamente sabía donde estaba unas joyas nadie sabía dice que su hijo el mayor se fue a la ciudad de Guaral al norte y el otro se fue al sur con un amigo dice y no sabe quien es la persona que le ha robado dice que esta sospechando de su yerno y de su hija a ver hermana la mujer preocupada porque quiere saber quien le robó ponga mucha atención querida hermana lo que te voy a decir a través de mis cartas a través de mi tarot aquí a través de estas cartas vamos a darle una vueltita y vamos a ver hermanita si hermana te encuentras muy desesperada por ese robo fue una plata muy fuerte querida hermana aquí se te presenta ese robo con unas joyas si tu sabías tu solamente sabías donde estaba ese dinero pero aquí querida hermana tu le estas echando la culpa a tu yerno y a tu hija porque aquí dices que tu hijo mayor se fue a la ciudad de Guaral al norte y el otro se fue al sur pues hermana a través del tarot y te lo voy a decir con mucha pena con una pena en el corazón quien es la persona que te robó hermanita tú llevas el nombre de Marleni tu hijo mayor tienes un buen hijo el mayor es un ingeniero es un hombre profesional pero sin embargo tu hijo el mayor si se fue a la ciudad de Guaral se fue para el norte tu hijo el que dice que se fue al sur de nombre Francisco este muchacho querida hermana no se fue a la ciudad del sur Francisco tiene un amigo un amigo que le dicen Vicente hermanita hermana Marleni me estas viendo a través de este programa una luz de esperanza lo que te estoy diciendo con mucha pena yo se que estas derramando lágrimas lo que te estoy diciendo pero tu hijo Francisco el no se fue el se quedo acá en la casa de este amigo el tenia un duplicado de la llave el entro se dio cuenta donde guardabas ese dinero y las joyas el se llevo las joyas y el dinero con su amigo fingieron ese supuesto viaje para poder te robar a mi hermanita Marleni yo te pido que vengas inmediatamente porque este chico ya no tiene ese dinero era un dinero que era fruto de un esfuerzo que estabas haciendo pero sin embargo tu propio hijo es el que te ha robado le estas echando la culpa a tu yerno y a tu hija ellos no fueron querida hermana es tu propio hijo el anda en malas juntas el esta saliendo con una chica que lo induce a robar que lo induce a robarte hermanita yo te pido que vengas inmediatamente para poderte ayudar con este chico con tu hijo Francisco porque así vas a terminar totalmente mal yo sé que estás derramando tus lágrimas en estos momentos al decirte la verdad lo que está sucediendo con tu hijo te habló el mensajero de la paz y la tranquilidad Juan Cruz así es hermanos espirituales a través del tarot yo puedo guiarte puedo sacarte esas dudas que tu tienes muchas veces caras vemos corazones no sabemos a esta hermanita Marleni que le estaba echando la culpa a su propia hija y este muchacho inocente ya iba a ponerla hasta la denuncia sino que quería saber y no solo yo te lo he dicho has visitado a otro maestro y también te ha dicho lo mismo yo te digo ven que tu hijo es el que te está robando tu hijo se está aprovechando de las circunstancias tú como el corazón de madre que tienes no te da para ver esto por eso te digo que me visites Centro Comercial Jantuhuasi segundo piso en Ate por Ceres Medio 9899 02388 la línea esotérica de Juan Cruz esta es la línea donde tú vas a resolver tus problemas hermanito espiritual aquí te hago la cordial invitación el tiempo es corto en este canal querido hermano yo hoy te digo y te pido todos los días estés a través de estas pantallas para poder orientarte Juan Cruz hoy se despide en el nombre de mi Padre Celestial que ilumine su camino y que la Virgen con su mando los proteja hasta el próximo programa permiso de mi Padre Celestial de mi Padre Celestial